Sí, estamos viendo eso. Estamos notando que los conservadores de México andan haciendo lo que se conoce en el ámbito comercial como lobby en Estados Unidos. Internacionalistas, politólogos, economistas del conservadurismo de México están haciendo lobby en Estados Unidos y en Canadá. Tenemos esa información. Y como hay elecciones y parece que no están bien con el pueblo de México, pues recurren a trampas, a la manipulación, a las calumnias. Todo esto del New York Times y de otros medios, pero también lo están haciendo en organizaciones conservadoras en Estados Unidos, en Canadá. Aparte de lo que de por sí, desde hace tiempo, se aplica durante las campañas en Estados Unidos, el querer agarrar a México de piñata, echarle la culpa a México de todos sus problemas. Como si México fuese culpable del consumo de la droga en Estados Unidos. Tema migratorio, la culpa es de México. Y ahora Canadá está en lo mismo. Están queriendo tomar medidas en contra de México. Lo lamentamos mucho. Se está en una negociación. Pero ya estaban a punto de aplicar medidas unilaterales. Ahora, precisamente, que son las elecciones en México. Es lo mismo del acero. Ahora, qué casualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!